Estoy a una, a dos de Platino 1. ¡Me estoy desangrando! ¡Me desangré! ¿Qué te ha pasado? Me he quitado la costra y me está sangrando bastante. Te lo dije, no te la quite. Los glóbulos blanco son como los... Asakami. El antivirus. Ah, sí. Son los... Como no me veo el codo, voy a usar la cámara del stream para ver cada cuánto... Cada cuánto estoy sangrando. Que no sepa esto. Que no me voy a ganar mucho. Hostia, es que me sale bastante sangre, eh. Con la tontería. Parece que no, pero... He roto la cámara. Vine por aquí. Toma. Yo, bitch. Pinca rascado. Cuidado, eh... Coño, cuenta gente ahí aquí. Va. Joder, tío. No se muere nadie. Están todos bastante unidos. Están... Bueno, claro. Aquí se va a morir con esa arma. He tirado el C4 y ya tenía que jugar agresivo porque no... Puedes jugar un C4 abajo con mis cámaras, si queréis alguno. Yo me he muerto. ¿Quién? ¿Quién, yo? Hay que quiera. Hay que quiera. A ver... Vamos a probar. Yo me quedo en cuadro y... Por aquí más o menos. ¿Por dónde...? Se va a estar el codo. Por aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? Digo yo. Eh, en un punto ya, loco. Aquí está en un punto. Eh... Sí. Está en rotación. Se lo mete. Vale. Au. Puerta de verdes, creo. Pinéame para el C4. Sí, tiran sense. Tira más sense. Yo te pineo para el C4, ¿vale? ¿Dentro? ¿Dentro? ¿Dentro punto? ¿Dentro? Calma, 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 calma. Te puse a Kandy. Te puse a Kandy. Te lo pinamos en rojo, ¿vale? Puerta, puerta. Puerta, puerta. Vale, detrás. ¿Vale? C4 ahí, David. Prepáralos. No, no. Espera. Vale. Lo has dejado ahí, ¿no? Ajá. ¡Tres, ya! ¡Otra! ¡Otra! mira como me chorrea por aquí la sangre estoy romeando yo capitado va a la ventana de la brecha no van a ir a la brecha van a la ventana 2 abren en chimenea puerta de fuente puerta de fuente david vete subete al cuadradito a la ventana de cuadrado aquí corre te vas a cepillar la peña corre 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 para la puta fuente cuando llegues ahí debe de estar ahí la peña tengo que ir en un cuadrado o sea con bajando mierda ahí le falla joder como le gusta el sense britcher anda ahí no puedes cortarlo no espérate porque la as me estaba mirando me da un freezer que joder está pegado a mí se mete a freezer a eso defuse que no estamos pegados uno al otro en tiktok joder como me sangra este pasillo dios pasillo de aquí y firo como a ver con tiktok tumba creo que se va para para aquí para estatua tumba dentro dentro no vale estoy jugando una ranker mientras me sangra el brazo tírate abajo y ves para el pasillo está por el pasillo muy tocada eh cuidado eh cuidado claymore 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 ostia muy tocada eh es que los claymots azules se ven muy mal eh ya pero se puede haber curado eh no pero están sin usar los gadgets ha roto la mira esa si está ahí detrás tío es un c4 eh c4 c4 se ha curado está cerca de la vale vale chill tiene que plantar el sedax está ahí en esa esquinita ay que pena como lo he dado ay que paredo de sangre te voy a decir el mejor truco que te han dicho coge un papel fino como el de cocina o de baño lo mojas un poco y la parte mojada la pones donde te sale sangre y te queda pegado a 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 Faltan las hachas aún. Faltan las hachas aún. Voy. Henry, mira la cámara tú. Rusean, rusean. Sí, fuentes. ¿Eso es un blitz? Se me ha caído. Sí, es un blitz. Tanto es por abajo. Ash ha aparecido. Blitz ha aparecido. ¿Qué f*** han ido todos a buscar? Sigo teniendo una entunda. Sí, sí, muerto. Mi gana casi perece. Es tan fuente. Esto es una mierda, no sé qué hacer. Sí, tengo de fish. Voy a apoyar aquí el brazo, así en el papel. Mira, me van a hacer un nidito. Y que sangre. Vete. Es mío. Vete. Puta madre. Pongo así papel aquí. Apoyo el codo. ¿Frost se muere? Es mío, Henry. Déjamelo. Ahí vívelo, ahí vívelo. Dale, David. Lo matas, tío. Picale, lo matas. Tío, justo se me ha agachado. Lo mejor. Yo dije que era mío. Te dejo ahí que hay sangre. No sé. No sé si es que hay eco de... De que el... Yo creo que no, vamos. Me lo hubiese dicho alguien hace tiempo, pero... Yo que va. A ver, tú. No. Si me gusta. Haciendo trabajo. Por ciento así se te una kill. Oye, adelante. ¿Qué haces, Henry? ¿Por qué vas a inverso? Porque así es mejor, bro. ¿Eres qué? A ver si es mejor. No. No hay eco, ¿no? Puede ser. Perfecto. ¿Cómo va? Vea, hostia, le da bien. Vigil aquí en punto. Está en punto, Vigil. What the fuck. Matius. Llamo. Capcan está tocadete. El Vigil me va a tirar una granada por dentro. Henry, detrás mío. Te me muro. Hay uno por verdes. A punto de morir Capcan. Muy tocado. A ver, padre. Eres muy malo. Capcan súper tocado. Le matáis con el de Twitch, por cierto. No sé quién. Cubanitos, puedes matar con tu... Te pongo aquí un esto. Vale. Vale. Planta. Te cubro. Planto, planto. El Capcan está en otra bomba, por cierto. Creo que hay una bomba. Acabo con la otra bomba. Mal abajo, ¿no? Capcan está pegado con tu pecho. Hostia, ver, 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 ver. Es que le estaba oyendo antes. Qué buenísimo, hermano. Qué buenísimo. Se me ha pegado el papel con la sangre. Pues mira, te voy a enseñar un truco que no se te olvide, Candy. Te voy a enseñar el mejor truco para saber cómo escribir todas las palabras en inglés que acaben en Go. Que siempre es una mierda. ¿Qué va primero? ¿El huevo, la gallina o la tortilla? Mi huevo. La gallina. Muy bien. Luego va el huevo y luego la tortilla. Pues sí, gallina, huevo, tortilla. GTH, GTH. Dale, dale, Ferdy, dale, Ferdy. Hablando de huevos. Hablando de huevos. ¿Tres truco para aprender a escribir en inglés? Yo van a Cuba. Falleció. No pasa uno, Cuba. Polo mierda. ¿Lad? ¿Lad o la? Yo no lo he visto, eh. Está en el principio. Y me colé. Y a su barco lo llamo. Mira, está ahí. Libertad. Una polla. Y me adelanta. Claro, por intentar acuchillarlo. Por 15 puntos, tío. Por intentar acuchillarlo, tío. Me cago, eh. Vamos confiados, vamos confiados. ¿Qué es eso? ¿Has visto? Que veo guapo, tío. Creo que tengo el Glass igual que tú. Toma ya. Toma ya. Tintas y un monocular. Eh, ya está. Perfecto.